Y si quiere vete my girl, si ya yo sé, si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré, te perdoné y me fallaste Ahora yo no pienso en ti, ahora solo pienso en mí Vacaciones por París, Colombia, Peri, Madrid Te juro que me arrepiento por todo lo malo que pase contigo Pido perdón a mí misma por todo ese tiempo perdido Y si quiere vete my girl Carmen es y Juaco produciendo Juaco, concéntrate, es fácil No, no, te pase No, no, te pase